Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Vida, ¿por qué quieres? Ya viene la luz, pero no hay un tico, pero ahora en Belamón, eh, ya habla, sí. Como siempre, antes de empezar a liarlos con la charla de hoy, invitarlos este jueves, este jueves vamos a estar en el, como lo jueves estamos intercalando, le toca el turno al claustro con fama, y con un gran, grandísimo amigo de lo de, que es Mario Cárdenas, él es un pornófilo rehabilitado, y la charla se llama Perversiones sexuales, breve historia del erotismo en el cómic, recomendadísimo, ¿no? Eso es el jueves 19 a las 7 de la noche en el claustro con fama. También recordarles que lo doy porque quiero ver el aporte voluntario, pues son dos tarritos, uno es el del aporte voluntario y el otro es de calcomanías para ustedes. Y bueno, tenemos aquí a Jaime Ángel, que es neurorador en temas de trascendencia personal y conciencia social con la inteligencia, rompiendo paradigmas. Muchas gracias, un aplauso para vos, hombre. Buenas noches a todos y todas. Agradecido con ustedes por venir el día de hoy, principalmente con el espacio que ofrece Andrew, que no solamente se da hoy, sino que ya lleva varios años en esto que se llama lo doy porque quiero. Precisamente eso me pone muy feliz, poder venir y darlo porque quiero. Y hacerlo con todo el amor para todas ustedes, las personas que están aquí, darlo con mucho cariño, ¿no? Este conocimiento y todo lo que he aprendido, como bien dijo Andrew, acerca de la inteligencia. Algo que para mí es muy valioso. Supremamente grande, valioso, hermoso, el tema de la inteligencia. Y dentro de lo cual tengo una experiencia que inicia en mis años de colegio, donde pude encontrar el rostro de la inteligencia. Yo creo que ustedes también lo encontraron más o menos por ese mismo tiempo, de pronto antes, tal vez después. Vamos a ver si les pasó igual la experiencia. Resulta que tuve la gran oportunidad de estudiar mis años de colegio, de sexto a once, prácticamente con el mismo grupo, los mismos compañeros. Y ustedes saben, cada que termina un periodo y se entregan las notas, resulta o se habla de los que fueron los más inteligentes del salón. Los que más altas notas sacaron o los que no perdieron ninguna materia. Y resulta que en ese grupo, como tuve la oportunidad de estudiar casi todos esos años con las mismas personas, pues fue repetitivo para mí, de sexto a once, que cuando hablaban de los mejores del salón, hubiera tres nombres, Judy, Jenny y Lina. Cada tres meses, cada periodo, cada año, era lo mismo, eran los mismos nombres, era la representación de inteligencia. Por lo tanto, desde ese momento, siempre que yo escuché el título o el nombre de inteligencia, la palabra inteligencia, la sinapsis que hacía mi cerebro o la asociación que hace, es con esos tres nombres y con esos tres rostros. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿les pasa lo mismo? ¿Qué pasa si van a la memoria de su colegio, de su educación o de la universidad, cuando hablan de inteligencia y recuerdan los rostros? ¿Sí les pasa? Ya se están acordando. A ver, ¿quiénes de ustedes son ese nombre? Oh, ahí llegamos. Ninguno. Ok. ¿Y quién recuerda el nombre de esas personas? ¿Tú recordaste? ¿Cierto? A ver, el nombre de... David, Estefanía. Y recuerda sus rostros, ¿no? O sea que en tu caso, la asociación de inteligencia está con esos rostros, ¿te pasó también? ¿Lo recuerdas? ¿A quién le recuerdas? Laura. ¿Y quién? Juan Camilo. ¿Y tú? Diego y Carlos. O sea que en la mayoría nos pasa lo mismo, ¿no? Hay una asociación con un rostro o con varios rostros que supuestamente representan la inteligencia. Sin embargo, hay un caso, algo que sucedió después, yo nunca estuve dentro de esos primeros nombres. O sea, no creo que yo en la imaginación de alguien cuando dicen inteligencia parezca yo. Creo que no sucede así. Pero cuando terminamos el bachillerato, llega este cuento, ustedes saben, de los ICFES, las pruebas ICFES, y luego la presentación a la universidad, el examen en la universidad. Y obviamente, ¿cuál era la expectativa en todo el colegio o en el salón? ¿Quiénes van a ser los de mejores resultados? En mi caso, Judy, Jenny y Lina. Y en los casos de ustedes, Diego, Juan Camilo, los nombres que ya ustedes mencionaron. Pero resulta que en las pruebas ICFES, los resultados, sorpresivamente, hubo otros nombres que tuvieron una buena posición dentro de los resultados. No eran los esperados. Y dentro de esos estaba yo. Hasta yo me sorprendí. Yo tampoco lo esperaba. Yo también esperaba que fueran esos nombres de las tres chicas que ya mencioné, los que aparecieran como los mejores resultados. Y lo curioso fue cuando en el colegio el ambiente fue como de qué. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Y cómo quedaron Judy, Jenny y Lina? ¿Qué? ¡No! ¡Increíble! Al punto tal que si yo pasaba por el lado de ellas, no sé por qué, pero me miran. Ya, me volví en la chusma. Me volví en la chusma porque, pero yo tampoco lo esperaba. O sea, yo no tenía la culpa hasta ese momento. Lo más tremendo fue luego los exámenes a la universidad. Nuevamente, ¿cuál era la expectativa? Que estas tres chicas pasaran a la universidad. Y de Jaime nadie tenía esperanza. Nadie. De pronto mi mamá. Las mamás siempre tienen la esperanza en sus hijos. Pero en mi caso, mi madre, que tenía la esperanza, esperaba que yo pasara frente a los 40 estudiantes, mis compañeros, y los 80 papás y mamás, y toda la gente que me conocía, pues no esperaba que eso sucediera conmigo. Y cuando salen los resultados, nuevamente, para sorpresa mía, para sorpresa del salón, para sorpresa de los profesores, para sorpresa, ahí puse en duda la esperanza que me tenía mi mamá, ella también se sorprendió. Cuando los resultados fueron que yo pasé a la universidad junto a otra compañera que tampoco salía dentro de los más inteligentes. Ahora, yo no quiero decir con esto que no, pues de un momento a otro le estalló la pepa de la inteligencia, ay, pues ya pasó el IFES, pasó la universidad y pasó, se pasó por el nivel de inteligencia que tenían sus compañeras. No, no se trata de eso. Precisamente esos son los paradigmas que tenemos que romper hoy. El análisis que yo hago es el siguiente. Yo me pongo en la posición de mis compañeras al llegar a estos exámenes. Y me imagino la presión que se siente de saber, que todo el mundo espera que ellas pasen o que tengan los primeros lugares. Me imagino la presión de ellas mismas, me imagino la presión de sus familias, me imagino la presión del colegio. En cambio yo iba tranquilo. En ese 11, ya terminando el grado 11, yo empecé como curiosamente me empezó a interesar el campo como de la conciencia y de la inteligencia emocional y de ser un poquito diferente. Por lo tanto tenía otros puntos de vista sobre la vida y algo de lo que estaba convencido era que los resultados en el IFES y en la universidad no iban a determinar mi felicidad. Por lo tanto al estar libre de ese paradigma de que tienes que estudiar para que sea alguien en la vida. Pues no solamente tienes que estudiar. Si estudias y te va mal, si haces 11 años, 5 primeros y 6 segundos, no significa que vas a ser alguien en la vida. No solo tienes que estudiar, tienes que ir muy bien. Y no solamente te tiene que ir muy bien, tienes que tener un muy buen trabajo. Ese es el paradigma. Por cosas de la vida en ese último periodo del grado 11, mi grado 11, estaba un poco libre del paradigma. Fui a unos exámenes muy tranquilo, fui muy relajado, fui a dar lo mejor de mí sin expectativa. Y por eso tuve unos resultados que para muchos fueron sorpresa. A mí luego no me importó tanto. Pasé a dos carreras en la universidad y no terminé ninguna. El punto es, del análisis que hice luego, es que la inteligencia que enseña la academia no enseña inteligencia emocional. Y estas chicas que tenían un muy buen desempeño, como les pasa a muchos otros, que tienen un muy buen desempeño, ante una presión emocional que surge del externo y de sus propias expectativas, no tienen la forma de conducir. Se bloquean. Teniendo la capacidad. Genera los resultados que nadie espera, que ellos mismos no quieren tener. Y empieza a aparecer algo que es peor. La depresión. Por no tener unos resultados. Conozco personas que han intentado entrar a la universidad cuatro o cinco veces, muchísimas ocasiones. Hacen los intentos, presentan los exámenes, pagan los preíferos, los preuniversitarios, etc. Y no lo logran. Muchos de ellos es por la presión que bloquean. Y entonces me di cuenta que si la inteligencia sigue midiéndose desde el punto de vista de lo que lograban estas personas, algo estaba mal y algo se estaba contradiciendo. Porque entonces, como ustedes también recordaron, el rostro de la inteligencia, vamos a enumerar o a nombrar qué características tienen ese tipo de personas que en nuestro tiempo de colegio representaron los más inteligentes. ¿Qué características tienen? A ver, buena memoria, ¿cierto? ¿Qué otras características pueden tener? ¿Cómo? Son callados. ¿Qué más? ¿Por qué pueden tener esa etiqueta o esa categoría de ser los más inteligentes? ¿Qué atribuciones? Aprenden rápido, son dedicados. ¿Qué más? ¿Me recordemos, por ejemplo, clase de álgebra? ¿Por qué a esas personas les va bien en clase de álgebra? ¿Por qué les va bien en química? ¿Por qué les va bien en física? ¿Por qué siempre tienen las respuestas de historia? ¿Qué pasó en el siglo XVI después de que no sé quién invadió a no sé quiéncito y no sé qué? Y levantan la mano y dicen y sí, eso fue. Y después de que almorzaron, se tomaron un té y se acuerdan de todo. Tienen buena memoria, tienen buenos datos. Tienen una lógica matemática. Y esas condiciones que los hace tener el puesto de los más inteligentes, no fueron suficientes en determinado momento. Por eso, una de las conclusiones a las que llegué es que ese paradigma o esa forma de calificar la inteligencia es incompleta. Y si es incompleta, también es excluyente. Porque automáticamente cuando le dices al que maneja datos que es inteligente, ¿qué le estás diciendo al que no maneja datos? Se está quedando atrás. Que es bruto. Que no va a servir. Y empezamos a generar inferioridad en muchas personas. ¿Qué va a pasar luego cuando le ofrete la vida? Va a haber una queja inconsciente, un diálogo inconsciente que los domina por dentro y les dice, es que tú eres un perdedor o tú eres una perdedora. Simplemente por el paradigma de no tener los buenos datos. Y si la inteligencia excluye o genera inferioridad, automáticamente esa concepción de inteligencia se niega a sí misma. ¿Por qué se niega a sí misma? Porque todos nosotros sabemos y hemos escuchado también, nos lo han enseñado. La inteligencia aparece o es parte de una de las cualidades que a los seres humanos nos diferencia de los animales. La naturaleza decidió darnos, dotarnos de un don inteligente que nos permite procesar y pensar como no lo hacen los animales. En términos del potencial de desarrollo que se tiene, es muy diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la inteligencia es un don que la naturaleza otorga, nos lo da a todos. Todos nacemos con ese don, no solamente unos pocos. En definitiva, cuando yo juzgo que alguien no es inteligente, estoy diciendo mentiras. Y en definitiva, si la inteligencia determina, nos define como seres humanos, eso también quiere decir que cuando yo niego la inteligencia en alguien, casi estoy poniendo en duda su condición humana. Me parece terrible. Me parece que es castrán. Me parece que desde ese punto de vista, el enfoque que tenemos del paradigma de inteligencia es demasiado peligroso. Y es demasiado peligroso porque alguien que no confía y desarrolla su capacidad inteligente, se vuelve muy vulnerable. Demasiado manipulable. A veces podría pensar o podría decir, ¿será que a alguien le conviene utilizar la capacidad inteligente que tenemos para hacernos brutos? ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es que mi capacidad inteligente puede ser usada para convertirme en alguien bruto? Entre comillas, como son los calificativos. Sencillo. Resulta que el ser inteligente está conectado con otra característica, otra condición que también es natural en nosotros los seres humanos. La capacidad de aprender. Con eso nacemos. Y es una capacidad que nos permite aprender de todo y de todos y siempre. Pero resulta que el paradigma de inteligencia que tenemos dice o estipula que la capacidad de aprender está ligada a la academia, al proceso educativo. Desde la escuela, el colegio, la universidad. Ahí estás aprendiendo. Por eso muchos llegamos adultos o salimos de la universidad y nos creemos producto terminado. Porque supuestamente ya aprendimos lo que había que aprender. Pero qué curioso es que alguien que termina sus estudios, tiene el título en la mano, ha aprendido muchísimo en esos 10 o 15 años de estudio y ahora tiene una gran dificultad para tener trabajo. No tiene experiencia. Y al no tener experiencia, pues, a muchos de ellos, el 40% de los estudiantes que terminan su carrera tienen que iniciar trabajando en algo que no es para lo que estudiaran. Porque no tienen la experiencia. Quiere decir eso que la academia no es la única forma de aprender. Y es lógico porque si estamos hechos para aprender, si analizamos el cuerpo, cómo es el cuerpo, cómo son nuestros sentidos, cómo funciona nuestro cerebro. Es una capacidad, un potencial gigantesco para aprender. Muy grande. No se resume o no se queda ligado simplemente a si estamos estudiando o no estamos estudiando. ¿Qué sucede entonces? La educación o la forma como nos estamos educando asume la capacidad de aprender y la encausa en un proceso claro, en un proceso corto de qué es aprender. Y es lo que venimos aprendiendo desde hace 200 años en el sistema educativo. Eso que nos dicen allá que debemos aprender lo asumimos como lo único que hay que aprender. corta el potencial de aprendizaje y el ser humano crea su realidad solo desde lo que aprende en la academia. Y cuando crea su vida solo, desde lo que aprende en la academia, cree que solamente es útil cuando hace lo que le enseñaron en la academia. Pero resulta que en la academia no enseñan muchas cosas, como las a relacionarse, como la gestión de emociones, como el desarrollo de la creatividad. Por lo tanto puede haber un interés guardado en el hecho de que yo aprenda a ser muy útil en lo que me enseñaron para acoplar muy bien en un sistema que necesita personas educadas en eso que enseña la academia. Y tiene un peligro de esto gigantesco. Muy grande. Y es el hecho de que quien no encuentra un encaje en esa forma de funcionamiento del sistema, se deprime. Entra en casos de estrés. Tal vez ustedes conocen casos de suicidio de personas que no tuvieron los resultados en la universidad, que fueron despedidos del trabajo o que nunca pasaron a la carrera. Tenemos hoy en día el dato de que hay más de 330 millones de personas enfermos de depresión porque la depresión se considera una enfermedad, a nivel mundial. Y de esa depresión tenemos una cifra de 788 mil muertes por suicidio anuales. Incluso la Organización Mundial de la Salud apunta a que al 2020 la depresión sea la enfermedad más común. Y puede estar generando la mayor cantidad de muertes al estar conectada con el suicidio, con enfermedades cardiovasculares y con cáncer. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuántos casos podemos conocer de personas que si en la educación no desarrollan, lo que allí está estipulado entran en estos procesos de depresión? Se sienten menos, se sienten inferiores. Y automáticamente ese paradigma de inteligencia, del que tiene más datos, del que responde más rápido, del que tiene buena memoria, como todos no la tenemos, se convierte en algo castrante, excluyente. En algo que suicida. O que genera suicidio y asesino. Estamos diciendo que recuperar el paradigma original de lo que es la inteligencia, se trata de volver al principio que tiene la naturaleza. Recordemos, la inteligencia existe en nosotros porque es una cualidad que nos da la naturaleza. Que está ligada a una segunda cualidad que también nos da la naturaleza. La capacidad de aprendizaje. Y aparece una tercera cualidad, condición, característica, que también en nosotros existe por naturaleza. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Nacemos con ellas. Y hay algo muy valioso en todas las condiciones con las cuales nacemos. Y es que no son parte del patrón cultural. ¿Qué es ser parte del patrón cultural? Sencillo. ¿Alguien aquí, hincha de Medellín? ¿Nadie? ¿En serio? Eso, aparezcan, se entrenan, tranquilos. Uno, dos. ¿Hinchas de Nacional? Una, dos, tres. Muy bien. Cuatro por aquí. Muy bien. Todo eso es patrón cultural. ¿Por qué somos hinchas de X o Y o equipo? A mí me lo enseñó mi mamá. Ustedes también lo vieron en la familia, en su mamá y en su papá también. Eso es patrón cultural. Y es algo muy trivial, muy común. Un ejemplo que puede ser tonto. Pero así es el patrón cultural. Es el programa con el que crecemos, pero el que es inculcado por la sociedad. Por lo tanto, el paradigma de inteligencia que conocemos hasta ahora, o que la sociedad califica, es algo impuesto. Es algo que hace parte del patrón cultural, más no de la naturaleza. El concepto de amor que tengamos, también puede ser algo impuesto culturalmente, socialmente. La forma de criar a nuestros hijos, también puede ser impuesto culturalmente. Igual que la felicidad, el éxito, o el hecho de creer que los latinoamericanos somos indios patirrajados, subdesarrollados. Son creencias culturales. Pero las capacidades que nos dan la naturaleza no hacen parte del patrón cultural. A ninguno de nosotros, ni nuestros papás, ni nuestras mamás, ni la sociedad como tal, ni los tíos, ni los abuelos, nadie tuvo que darnoslo. Nacimos con ello. Es un programa automático. Y eso significa que son verdades irreputables. Quiere decir que cuando tenemos una condición natural, podemos tomarlo como una muestra, como un primer paso, primer reconocimiento de la verdad que somos. A la naturaleza le dio la gana de que fuéramos inteligentes. Eso es una verdad. Y cuando yo me digo que no lo soy o que no tengo inteligencia, estoy negando una verdad. Me estoy negando a mí mismo. A la naturaleza le dio la gana de nuestra capacidad de aprender y de poder cuestionarla a ella. Yo no he visto un grupo de vacas, de perros o de marranos cuestionando el sol porque alumbra, porque genera calor. O de dónde salen las olas del mar, porque crecen los árboles. Eso lo hacemos nosotros, es una capacidad. La naturaleza nos dio eso. La vaca es vaca y se ocupa de ser vaca, el perrito también. Pero nosotros tenemos otra condición. Está totalmente ligada a la inteligencia. Por eso es algo que no podemos negar. Igual como no podemos negar la capacidad de aprender. Y que hay que desligarla del paradigma de que solo se aprende en la academia. Porque es mentira. Todo el tiempo estamos aprendiendo. De todo se aprende. La vida siempre es una maestra. La relación con el amigo, la relación con mamá, lo que hace y dice papá. Siempre es un proceso de aprendizaje. Y lo que a mí más me gusta, lo que más valoro y lo que amo de verdad, de que tengamos capacidad de aprender, es que se nos acaban los límites. ¿Cuántas cosas cada uno de nosotros dice por dentro? No, es que eso yo no lo sé hacer. Eso tampoco soy capaz. Mañana la vida nos reta con equivoce. No, pues malo, ahí no me meto. Porque nos dijeron que no somos buenos para eso. No, no, eso no fue lo que yo estudié. Pero si yo me voy al reconocimiento de la capacidad de aprender, como algo que la naturaleza me dio, me doy cuenta que sí puedo. Lo puedo aprender. Y si lo puedo aprender, puedo llegar a hacerlo. Tal vez no lo voy a hacer tan bien como otras personas. Pero puedo aprender, puedo llegar a hacerlo. Y eso me encanta de que tengamos capacidad de aprender. Siempre vamos a poder desarrollar algo más. Por eso la inteligencia está ligada al reconocimiento de las cualidades que tenemos por naturaleza. Y voy a una tercera, llevamos dos. La inteligencia como tal, la capacidad de aprender. Y hay una tercera condición, que también es establecida por la naturaleza. Y ojo con eso. Como la naturaleza funciona con lógica, tiene una coherencia. Por ejemplo, el ciclo del agua, todo eso tiene una coherencia de cómo funciona. Igual que nuestra respiración. El hecho de que nosotros podamos entendernos en este momento es una maravilla. Técnicamente o prácticamente. Lo que yo estoy haciendo es emanar, bocanadas de aire, que salen desde mis pulmones, impulsadas por el diafragma, que pasan por la garganta. Vibran las cuerdas vocales, generan unas ondas de sonido, viajan a través del aire, entran a sus oídos, su cerebro las toma, interpretan lo que yo estoy diciendo. Y ahí ustedes entienden qué estoy diciendo yo. ¿Cuánto se demora eso? Ustedes se imaginan que se tildara esto y quedara como película pirata mal grabada. Que son los actores hablando y al rato sale la voz. Afortunadamente aquí, en vivo, eso no ocurre. Y se demora menos de milésimas de segundo para que lleguen estas ondas de sonido. Que si no funcionara así, si quitáramos el aire, prácticamente yo estaría aquí como... Casi una mínima. Pero como existe el aire, viene el viaje a la onda de sonido. Y su cerebro está hecho para interpretar esto que yo digo. Porque tiene un programa, ahí entra el programa. El cerebro nace con la capacidad, pero el programa es el idioma español. Ese es el que nos da la cultura. Y como yo tengo el mismo, entonces nos entendemos. Pero entonces gracias a la capacidad que ya trae el cerebro. Y todo eso es lógica. La naturaleza tiene una coherencia. De que yo tenga el aire, de que tenga las cuerdas vocales. De que, como si hubiera determinado, bueno, para que este mal lo escuchen. ¿Cómo hacemos? Generar las palabras, el mensaje, el contenido. Y quien lo entiende, como lo entiende. Y lo más bacano, que todo lo que yo estoy diciendo, en su cerebro se está generando diferentes ideas. Desde hacer esa reflexión a un besito. No me había dado cuenta. Todo lo que tiene que pasar para que no escuchen. Hasta decir, bueno, ¿qué más vamos a decir? Agradece. Y va generando ideas, ¿no? Cada uno va procesando según a lo que se conecta o en lo que se enfoca. Eso es una naturaleza. Eso es algo lógico. En ese funcionamiento hay una coherencia. ¿Y por qué esto fue ese punto? Porque esto quiere decir que todo lo que hace parte de la naturaleza existe conectado de una manera lógica y coherente. Por lo tanto, si tenemos unas cualidades naturales, las repito. Ser inteligentes. Capacidad de aprender. Viene la tercera. Por naturaleza buscamos ser felices. Y como la naturaleza conecta todo, lógica y coherentemente, la inteligencia y la capacidad de aprender deberían estar conectadas a nuestra búsqueda por ser felices. Ah, pero es que la felicidad para cada uno es diferente. Sí, es que ahí entra el programa, el software con el que crecimos, el patrón cultural, lo que nos dijeron de qué era felicidad. Pero en definitiva todos, a lo largo de la vida y mientras vamos caminando a través de ella, nos vamos dando cuenta de qué realmente nos hace felices, qué nos genera plenitud, qué es felicidad de verdad. Más allá de euforias, más allá de euforias, más allá de momentos de alegría, qué es una plenitud por dentro que nos da sentido de vivir. Todos los seres humanos buscamos ser felices. Es algo natural. Por eso, si lo que nos dicen que es la inteligencia fuera real, tendría que hacernos felices. Y conozco muchos casos, y creo que ustedes también, de personas muy inteligentes, desde el paradigma, que no son felices. Que no se sienten conectados con ellos mismos, o satisfechos con lo que están haciendo. Vuelvo al punto de la depresión y los casos de suicidio que puede generar. Y eso significa, que el paradigma hay que evaluarlo. Hay que cambiarlo. Y que ese calificativo y esa forma de etiquetarse. Ah, sí, este fue inteligente. Ah, sí, tiene un IQ de no sé cuánto. Coeficiente intelectual. Desde el cual se miden unas capacidades que obviamente otros no tienen. Y lo peor de la etiqueta es llegar a decir que el que no tiene esa capacidad, entonces es fruto. Porque ahí negamos la inteligencia. Y negamos la naturaleza. Pero cuando existe de verdad, el inteligente, el que conecta con su naturaleza inteligente, no juzga si el otro es o no inteligente. Porque en todos ve el potencial. Todos tenemos el potencial. Todos podemos desarrollarlo. Si conocen de Hermes Trimegistro, filósofo, hace mucho tiempo, donde nace la hermenéutica, y él hace unos diálogos donde habla de la inteligencia. Y simplemente en uno de ellos dice, es que la inteligencia es un premio a conquistar. Dice que la, algo así, la vida nos dio la razón a todos. Todos podemos razonar. Todos podemos analizar la información que recibimos. Y todos desde la razón, tenemos la razón. Vamos a poner un ejemplo de qué es la razón. Vamos a suponer que, aquí tenemos, o no, no vamos a suponer, vamos a invitar a dos de ustedes. Dos de ustedes que quieran ser voluntarios, así, con alta voluntad, valga la redundancia. Uno, ya sé, viene el primero. Leandro viene el segundo, excelente. Gracias. Uno al lado y lado, por favor. También el sándwich que lo voy a dar porque quiero. Vamos a decir, o a suponer, ¿Tu nombre por favor? Danilo. Danilo. Y Andrion. Danilo va a ser un hindú. Y Andrion es colombiano, llanos orientales. Yo, llanos orientales. Yo para el pesar del llanero y del hindú, soy la vaca. ¿Por qué para el pesar? Porque está como flaca la vaca, ¿no? Vamos a suponer, yo soy la vaca, aquí hay un hindú, aquí hay un llanero. ¿Qué soy como vaca para el hindú? Sagrada. Sagrada. Dios. ¿Qué soy como vaca para el llanero? Tal vez alimento. Alimento. O sea, aquí es sagrada y aquí es sabrosa. Y es el mismo elemento. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos al caso donde Danilo es hindú, pero es un bebé recién nació, tiene tres meses. Y Andrion tiene tres meses colombiano. Pero con esos tres meses a Andrion lo traemos para la India y a Danilo lo traemos para los llanos orientales. Ahora Danilo lo va a criar una familia llanera y a Andrion lo va a criar una familia hindú. Andrion siendo colombiano crece en la India. ¿Qué es la vaca para él? Sagrada. Y Danilo siendo hindú crece en Colombia. ¿Qué es la vaca para él? Comida. Sabrosa. Alimento. ¿Por qué? Porque es el patrón cultural. Es lo que aprende cuando crece. Ahora pongamos un caso así bien terrorífico. Se acabó el mundo. Catástrofe. Se murió todo el mundo y quedó el hindú, el llanero y la vaca. El hindú dice nos salvamos porque quedamos con Dios. Dios. Y el llanero dice aquí sobrevivimos porque hay comida para un buen rato. ¿Cierto? ¿Qué procede a hacer el hindú? Se pone el llanero. No. No empieza a orarle a la vaca si se sabe que le ayuda a matar al llanero. El hindú quiere orarle a la vaca y el llanero quiere matar la vaca. Y por esa confrontación de razones ambos tienen la razón. Nosotros podemos decir que esos hindúes son como bobos. ¿Cómo no van a matar la vaca y no van a comer de ahí? Pero es que ahí estamos viendo desde la razón nuestra. Ellos desde ahí dirán esos colombianos y son bobos comiéndose a Dios. Es una confrontación ahí de razones. Entonces sigamos en la situación. Se acabó el mundo, quedó el hindú, el llanero y la vaca. Y como no se entendieron, se mataron entre ellos dos. ¿Y quién quedó viva? La vaca. O sea que no solamente la culpa es de la vaca, sino que también es la que sobrevive. Hay que dar continuidad a la especie de la vaca. Dentro de ese ejemplo. Esto es razón. Esto es patrón cultural. Por eso Hermes decía, todos tienen la razón. Todos utilizan la razón. ¿Qué es la razón? Aquí Danilo nos da el ejemplo. Con sus lentes, sus gafas. Eso es la razón. Mi razón son los lentes a través de los cuales yo leo e interpreto la vida. Y todos tenemos unos lentes según dónde y cómo crecimos. Y a través de ellos leemos e interpretamos todo. Todo. Por eso cada uno es de su razón, tiene la razón. Muchas gracias. Ando. Anilo. Es que me va a tocar hablar como ya. Ya está. Ah, por eso estaba preocupado buscando la sed. Sí, por un momento. Yo pariente, mi hija pariente. Entonces, eso es tener la razón. Pero la inteligencia se va a otros principios. No nos vamos a poner ahorita como a buscar entonces cómo actuaría la inteligencia. Simplemente quiero ir al punto de que Hermes dijo, la razón la tienen todos, pero la inteligencia es un premio a conquistar. ¿Cómo así que un premio a conquistar? Le hacían la pregunta. Y él decía, sí, es que está en un cráter. Y el que quiera tenerla tiene que llegar al cráter y bañarse en el cráter de la inteligencia. Decía, tiene que ser bautizado en el cráter de la inteligencia. Quiere decir que hay un esfuerzo. Llegar a ser inteligente es un esfuerzo. Pero es un esfuerzo que todos podemos hacer porque tenemos el potencial de llegar al cráter. Y Tad, que es el hijo de Hermes, le pregunta a su padre, ¿qué tiene que hacer para bañarse o ser bautizado por la inteligencia? Y él le dice, tienes que comenzar por amarte a ti mismo. Porque si no te amas, no podrás bañarte en el cráter divino. Si no ves lo que hay en ti, ¿cómo vas a ser capaz de ver lo que hay afuera? Si no comprendes lo que hay en ti, ¿cómo vas a ser capaz de comprender lo que hay afuera? Decía Hermes. O sea que hay unos requisitos, había unas condiciones para llegar a ser inteligente. Pero en todos está el potencial y ese es el punto. Todos tenemos el potencial. No depende de la calificación en el IQ. Empezando porque las investigaciones hablan, son claras, del poder que tienen las emociones con la capacidad cerebral. Hay una glándula que trabaja con el cerebro, se llama la amígdala. No son las que están en la garganta, está claro. No es que cuando uno le da amicalite y le inflamó la cabeza. No tiene nada que ver. Hay otra glándula que también se llama amígdala, está en el cerebro. Y es la que comanda las emociones en nosotros. Es netamente emocional. Y da la orden a las glándulas que la rodean para generar la química que son las emociones. Y resulta que según la ciencia, los neurocientíficos, existe algo que se llama secuestro por la amígdala. Secuestro por la amígdala es que cuando hay una situación de peligro, según la amígdala de peligro, ella toma el control y bloquea las capacidades razonativas del cerebro, pensantes o el lóbulo frontal. Lo bloquea y ella toma el control y todas las reacciones son emocionales. Voy a poner un ejemplo. Yo crecí en una vereda, San Antonio de Prado, y había una finca con palos de guamas. Nos encantaba ir a coger guamas. Pero el árbol de guamas tenía una característica, había un tallo largo y por allá bien arriba empezaban a salir las ramas. Llevábamos medio día tratando de subirnos al árbol de guamas. Y no éramos capaces. No habíamos podido. Estaba muy difícil. Pero resulta que en esa finca había una perra con mucha fama. Perra animal. Con mucha fama. Se llamaba Chispa. Y la fama de Chispa, la perra, era que había mordido a muchos en el barrio y en la vereda. Resulta que después de medio día de nosotros tratar de subirnos al árbol, yo estaba precisamente ahí en la odisea de treparme y uno de los amiguitos que estaba al lado ve allá en la lejanía que viene corriendo Chispa. Y lo único que dijo es, Chispa, Chispa, y ya yo no lo vi más ese día. Salió corriendo a salir de la finca. Pero yo estaba, habíamos tratado de montar un lazo y yo estaba con el pie metido ahí en el lazo para treparme. No habíamos podido. Pero cuando yo vi que era verdad, que Chispa venía, adivinen dónde terminé. En el copo del árbol de Guambe. En un momentico. Me tomó dos minutos lo que en medio día no había sido capaz. Por algo muy sencillo. El impacto que tuvo la emoción, la generación de adrenalina, de cortisol. Lo que hace es, una de las órdenes que da en ese momento la mitad, menos sangre para el cerebro, más sangre para los músculos. Por eso el cerebro tiene menos oxígeno, piensa menos, pero uno corre más, salta bastante, se trepa donde sea. Por eso yo me trepí al árbol. Cuando se me quitó el miedo, el Chispa se fue, el problema fue bajar. Pero en ese momento, ese impacto emocional me permitió subir. En ese caso está bien, ah bueno, Chispa me ayudó a comer guamas. Bien. Pero qué pasa en el momento en que nuestro cerebro se ve en una situación emocional que es una discusión con alguien que queremos. El cerebro asume que no tiene el control. La mitad la secuestra al cerebro y ella decide. Y cuando ella decide, nos pone a decir las cosas de las cuales después decimos, o reflexionamos. Yo por qué le dije eso. Yo por qué lo insulté, yo por qué la insulté, yo por qué le pegué, yo por qué. Y fue una reacción que, pero a mí de dónde me salió eso. Se llama secuestro por la mitad. Y se llama una falta de conciencia emocional. Se llama una reacción que nosotros en la academia no aprendemos. Pero que es fundamental. Por lo tanto, ¿qué sucede si yo llego a presentar el test para que me da mi inteligencia y ese día emocionalmente no es mi día? ¿Puede cambiar el resultado? ¿Cierto que sí? Por eso no es de fiar ese test. Y por eso la inteligencia está siendo castrante. El paradigma de inteligencia que se tiene es castrante y excluyente. Porque el que no respondió bien en X momento, ya, no, ese no va a servir. Ese no dio la talla. Pero no se le explora en otras capacidades. No se va a otro nivel. No se está midiendo la inteligencia desde el punto de vista de que tiene que estar conectado con la búsqueda de felicidad. Y por eso parte del cambio del paradigma con las investigaciones de ahora. Hay un psicólogo que se llama Howard Gardner que genera una teoría llamada las inteligencias múltiples. Y las inteligencias múltiples se estipulan o plantean que hay ocho tipos de inteligencia. Hay una escena aritmética que son los buenos en matemáticas. Hay otras en literatura que son los buenos en español. Hay unas que son motrices que son los buenos para bailar. Hay unas que son afectivas que son los que tienen un excelente desempeño emocional. Pero hay una inteligencia comunicativa que es la gente sociable. Los que hablan hasta por los foros, por los codos, por los pies, por el guanete, por todos lados hablan. Y se hacen entender. Y no necesariamente tienen respuestas rápidas o tienen el dato o el álgebra o etc. Howard Gardner dice que son ocho inteligencias. Yo digo que tenemos una inteligencia. Y que esas ocho zonas y muchas más son formas de manifestarse esa inteligencia. Son talentos que todos nosotros tenemos. Y hay un ejemplo que yo uso mucho. Y quisiera otro voluntario, diferente a los que ya salieron. A ver, ¿quién se anima? O voluntaria. Aquí hay excelente. ¿Tu nombre, por favor? Camila. Camila. Muy bien. La labor tuya, Camila, en este momento es que vas a ser de periodista. Ah, ok. ¿Ok? Pero vas a ser de periodista deportivo. Y yo voy a ser un jugador de fútbol. Y me vas a hacer una entrevista. ¿Te das cuenta? Terminamos el partido y yo estoy aquí. Ah, ok. Me asocié el tal. Ok. Ah, bueno. Me asocié el tal, por favor. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo te sentís por la victoria? Bien, bien. Sabíamos que era un partido muy duro. Un rival fuerte. Sí. Como te digo, tratamos de hacerlo mejor. El profe nos dijo que queríamos paciencia, que confiáramos. Y como te digo, la gloria para Dios. Y como te digo, partido duro, pero la estrategia funcionó. Ah, ok, excelente. ¿Y qué tal van a seguir ahora los campeonatos que vienen? ¿Ya tienen estado preparados? ¿Van a viajar? Sí, sí, sí. Pero como te digo, pues hay que mantener los pies sobre la tierra. Hoy fue una bonita victoria, pero como te digo, hay que pensar a futuro. Hay que prepararse en el día a día. El partido que viene también va a ser muy duro. Todos los rivales son complicados. No subestimamos a nadie. Sí, como te digo, sí. Vamos a tratar de ganar el campeonato. Y sí. Ah, ok. Excelente, excelente. Y no sé qué más preguntar. Dígame que fue el jugador del partido. Eres un buen goleador jugleador. Gracias, gracias. Para eso trabajamos y la gloria para Dios. Un saludo allá a la vereda La Verde en San Antonio de Prado. Gracias, gracias a la entrevista. Muy bien, buena periodista. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces hemos visto esas entrevistas a nuestros jugadores de fútbol y decimos falta como un poquito de repertorio. Este mal no leyó el Quijote. Pero, ¿quién hace lo que ese jugador hace en la cancha? Yo no lo hago. Aquí me las di que fui el mejor jugador del partido. Yo joven, un partido con el ancianato. Por eso fui el mejor del partido. Yo no hago lo que hace Messi, ni Radamel, ni pelados que no han llegado a la fama porque son muy buenos en la cancha. Eso es otro tipo de inteligencia. Y él está desarrollando una forma de felicidad allí. Pero para la academia muchos de ellos son qué? Brutos. Y eso es lo que no nos puede ocurrir. Porque si ahí están desarrollando o encontrando una forma de ser felices, de desarrollarse, más allá de que obviamente tanto ellos como el que es muy bueno en la oficina, el que es muy buen gerente o el que es muy buen orador, todos tenemos cosas por desarrollar. Pero el punto es no etiquetar. Dentro de estos parámetros y dentro de estas condiciones, la inteligencia no se califica. No hay alguien más o menos inteligente, todos lo somos, pero cada uno tiene un desempeño dentro de esa inteligencia. Una forma de ser inteligente, de buscar la felicidad, de conectarse consigo mismo. Y resulta que dentro de estas condiciones naturales aparece otra, muy importante. Que es otra que tiene que descabezar el falso paradigma de inteligencia que tenemos. Llevamos que la inteligencia como tal es una condición natural. Nuestra capacidad de aprender también lo es. El buscar ser felices es otra condición natural y entre ellas se van conectando. Quiere decir que no, no tiene caso medir a alguien inteligente o medir la inteligencia si no genera felicidad. Yo quiero ser excelente en lo que me hace feliz, no quiero ser excelente en lo que le da plata a la empresa en la que trabajo. Si quiero ser excelente en lo que me hace feliz, eso me impulsa a ser inteligente en eso que estoy haciendo. La cuarta condición natural que todos tenemos, que nacimos con ella y que se tiene que conectar a este funcionamiento, fue o es sustentada por una investigación científica y antropológica y social, que es la más larga en la historia. Es un estudio que duró más de 70 años, que en este momento es liderado por un profesor de la Universidad de Harvard, porque ha tenido cuatro directores en todo ese tiempo, más de 700 voluntarios para desarrollarlo en los Estados Unidos. Y esa investigación, que incluyó personas de todos los estratos sociales, todo tipo, desde niños hasta adultos, o sea, hay personas que ya han muerto dentro del estudio, hay incluso personalidades que llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos e hicieron parte del estudio. Tienen unos resultados muy verificables por lo largo y por toda la inversión que se hizo para tener la investigación. El objetivo de la investigación era establecer qué hace al ser humano más feliz y más saludable. Y lo que hacían era hacer visitas a cada uno de los más de 700 voluntarios en ciertos periodos de su vida para saber cómo se estaban desarrollando, qué estaban haciendo, en qué estaban creciendo, cómo les estaba yendo con la vida. Quiere decir que a muchos de ellos llegaron de niños o de jóvenes a preguntarles, ¡Ey! ¿Qué quieres ser cuando grande? Y luego los visitaron cuando eran grandes y les decían, ¿Cómo te sientes siendo ya eso que querías ser? Las conclusiones que comenzaron a salir en el año 2014-2015, las conclusiones más largas, incluso el director que se llama Robert Waldinger, tiene una de las ponencias de TED, que es más vista, porque habla precisamente de los aspectos que hacen feliz al ser humano. Y las conclusiones fueron, ni la fama, ni el dinero, ni el éxito como la sociedad entiende el éxito. Son las características de las personas que se vieron más saludables y más felices. Todo el estudio pudo concluir en una sola cosa. Las personas son saludables y felices dependiendo la calidad de sus relaciones. Las personas que a lo largo de su vida tuvieron buenas relaciones, no necesariamente muchas, sino buenas relaciones, fueron las personas más saludables y más felices. Haciendo un estudio con todas esas personalidades, repito, de todos los estratos, de todo tipo, de todas las etnias, razas. Y la conclusión comenzó por allí. Las buenas relaciones. Incluso decía que quien tiene una mala relación de pareja y es obstinado en sostenerla, la investigación pudo deducir que en ciertos casos afectó la salud. Imagínense. Ya está argumentado el hecho de que muchos no se quieran casar. Pero más allá de eso, también las personas que se casaron y tuvieron su pareja y supieron comprenderse, conectarse y establecer una buena relación, eso motivó su salud y su felicidad. Muchos de ellos fueron felices teniendo éxito y teniendo fama, pero porque tenían buenas relaciones. Y muchos de ellos tuvieron éxito y tuvieron fama, pero las malas relaciones destruyeron su vida. Por eso digo que esto fundamenta el cuarto principio, natural, que tiene que ver con este proceso. Y es que por naturaleza todos somos sociables. Como seres humanos somos sociables. Es algo que está establecido por la naturaleza. Necesitamos del otro. Nos estamos entendiendo gracias a la sociedad. Ustedes tuvieron quienes enseñaran el idioma español y lo aprendieron, yo también. Lo aprendimos viendo, escuchando, hablándolo. Y hoy eso nos permite estar aquí y comprendernos. Gracias a la sociedad. Nos desarrollamos desde ese punto de vista. Incluso otra investigación, algo que se llama investigación sobre la autodeterminación. Y la investigación sobre la capacidad de autodeterminación que tiene el ser humano, estipula que hay tres necesidades psicológicas en nosotros. Básicamente el ser humano psicológicamente está buscando tres cosas. Primera, sentirse competente. No competitivo, sino competente. ¿Qué quiere decir competente? Capaz de. Yo soy capaz de hacerlo. Segunda, necesidad psicológica. Autonomía. Desarrollo de la autonomía. Yo puedo elegir. Yo puedo decidir. Yo construyo mi vida con mis decisiones. Yo determino mi realidad. Sentir esto al ser humano le hace falta. Y la tercera necesidad psicológica que plantea esta investigación de autodeterminación humana son las relaciones. El ser humano necesita desenvolverse socialmente. Y si analizamos, en una de esas tres o en las tres, inician muchos de los procesos de depresión. Y desafortunadamente lo que vemos como un amigo, que es la educación, muchas veces aporta que no sea así. Porque la educación muchas veces nos hace incompetentes con el deficiente. Y con los profesores que les gusta hacer la D o la I o el cero, grande de toda la O. Deficiente. Y lo grita. Yo me acuerdo de una profesora. Y le sacábamos la piedra. Perdíamos el examen. Y decía el nombre. Fulanito de edad. Deficiente. Y eso cogía impulso con esa mano. Con todo el marcador ahí. Deficiente. ¿Qué significa deficiente o insuficiente? En otras palabras, no, este no da la talla. Este no da la talla. Pero salen los otros. El rostro de la inteligencia es excelente. Este es lindo. Y para eso todos los honores y bueno. Etcétera. Más allá de que uno pierda o no pierda un examen, de que uno sea disciplinado o indisciplinado. No tienen por qué ponerme la chapa o la etiqueta de no ser inteligente. O de no ser competente. Porque desafortunadamente la educación no valora esas ocho inteligencias. O esas ocho formas de manifestar la inteligencia. Entonces nos hacen a muchos sentir incompetentes. Pero nos meten en la competencia. ¿Cómo así? Así tú seas incompetente, tienes que competir con otros. Tienes que salir a competir. El mundo es de competencia. Y el peligro que hay en vivir desde la competencia es que todo funciona de afuera hacia adentro. Es decir, el que vive compitiendo le importa mucho lo que sucede afuera. Se mide frente a los otros. Se compara con los demás. Se califica desde lo que otro hace o no hace. Dice o no dice. Disfruta o no disfruta. Y cuando yo me califico desde ese punto de vista pasa algo terrible. Me pierdo de vista a mí mismo. Y cuando yo me pierdo de vista a mí mismo, pierdo de vista la capacidad. Mientras que quien nunca pierde de vista la capacidad que tiene, no le interesa si compite con otro o no. Porque siempre tiene la intención de dar lo mejor de sí. Se reta a sí mismo, se exige a dar lo mejor de sí para ser competente. Lo otro que sucede con la educación en vez de incentivar la autonomía y como tú, yo y todos podemos crear la vida que queremos y la realidad que deseamos, es que no. La educación sujeta a que tú decidas tu realidad solo por un camino, que consigas un buen trabajo. No importa lo que eso signifique. Sal de estudiar y consigue un buen trabajo. Hola, mi nombre es García. ¿Quién quería o no estar? El tema también es el tema de las competencias. O sea, que ha sido recorregado en ese tema, se tratan acerca de ese tema. Y luego hemos discutido con varios amigos acerca de si era la competencia. Y la competencia en realidad es naturalmente humana. En realidad no. Nosotros tenemos siendo competitivos por naturaleza. Es más, por ejemplo, los animales. El que más se pavorea, el que más no muestra. Realmente son contenguiendo, aunque desde la autosuficiencia entonces estamos hablando por encima de para que va a tener cualquier beneficio por encima de otro entonces lo malo digamos de ciertos distintos dos partidos que el incentivo de la educación en la competencia es que se pone en la posición de todo lo asumen como bien se complacen con todo no me preocupes que es la verdad pero si se conforman entonces creo que la competencia es como tratarla con pinzas porque en realidad la competencia si tiene su lado positivo no es competencia negativa lo que yo estoy buscando pero yo creo que la competencia es casi falso pero que no se incentiva con lo que yo te siente mi ciencia excelente he buscado un método un método de la competencia excelente Sebastián eso es cierto esa naturaleza se llama la naturaleza trascendente del ser humano a que se refiere que el ser humano siempre puede dar más siempre lo podemos hacer incluso hay otras investigaciones en cuanto a ser feliz que determinan que el ser humano cuando se estanca automáticamente empieza a sufrir nosotros le ponemos un nombre muy trivial y muy claro a eso se llama monotonía a quien le gusta aquí la monotonía a nadie en ningún ámbito ser monótono es estancarse es lo contrario a trascender que es ir más allá y la competencia cuando se asume desde ir más allá genera felicidad genera crecimiento cual es el punto de diferencia como tu bien lo anotas en los animales hay ese sentido de competencia voy a poner un ejemplo el gorila se para y se la golpe en el pecho y muestra el pecho y ruge los cornillos y todo los pájaros los pájaros para ver quién se queda con la hembra y hay unos pájaros hermosos que abren esa cola es un arco iris ahí es una gama de colores y compiten a ver y ya la hembra dice ay este está más colorido este se baña más de seguido este no por decir algo pues pero con nosotros los seres humanos pasa algo yo no soy un gorila yo no voy a competir con el otro así yo no soy tan fuerte y tampoco soy el pájaro o sea que no tengo los plumajes como para competir en términos de plumaje pero lo que sí tengo es el desarrollo interior o sea como lo que nos caracteriza es el desarrollo desde lo intelectual incluso desde lo trascendente incluso desde lo comunicativo desde ese punto de vista es que el ser humano entra a competir entonces a qué es qué es lo que quiero anotar que cuando la competencia va de afuera hacia adentro yo lucho por alcanzar el nivel que me ponen afuera mientras que cuando va de adentro hacia afuera yo lucho para desarrollar el potencial que naturalmente tengo y la diferencia es tan radical que cuando yo lucho compitiendo para desarrollar el potencial que tengo no tengo límites no tengo comparaciones y si no lo logro sé que mañana lo puedo lograr mientras que si es de afuera hacia adentro sufro me comparo y si no lo logro me siento inutilizado o aparte de la sociedad entonces eso es cierto y precisamente es tomar como el punto de vista inteligente es precisamente lo que motiva ese desarrollo y ese crecimiento y esa trascendencia que tiene el ser humano y que lo hace compaginar y que lo hace sentir la autonomía precisamente y en última instancia tener buenas relaciones que es el otro detalle dentro de estas tres necesidades psicológicas las relaciones que se establecen dentro de esa investigación el saber relacionarse que también la investigación anterior lo estipuló pero que sucede algo desde el paradigma actual de inteligencia hay alguien que tiene un alto coeficiente intelectual se convierte en el gerente de una empresa muy reconocida empieza a ser exitoso y a ganar muchísimo dinero pero cuando vamos y revisamos la relación en su casa con su esposa con sus hijos la relación con sus empleados es terrible ¿por qué? porque es bueno en datos porque es bueno en razonamiento porque es bueno en conocimientos pero no en relaciones y si las relaciones son la clave para ser feliz por eso es infeliz pero si además la felicidad está conectada con la inteligencia no tener buenas relaciones hacen que no desarrolle todo mi potencial inteligente además de no desarrollar mi capacidad de aprendizaje porque donde más se aprende es en las relaciones por lo tanto para concluir si existe ah ya yo pensé que me estaba cortando yo quiero hablarte pero la competencia es que necesariamente hay que coger con pinzas y la educación que la están cogiendo con pinzas es como la web yo creo que puede dividir más de competencias por naturaleza pero yo como muchas cosas por naturaleza la educación está ubicada a que esa es la naturaleza que decidieron que hay que proponer es como mi papá con las niñas que tiene a ver pues ¿quién se baña de ese lado de los nietos más rápido? es de entrada ya está poniendo pues ya desde la casa desde la educación desde todo es un asunto de que para educar tengo que poner a repetir yo creo que la vuelta es como para el otro lado donde hay que poner con pinzas yo me paso a este lado hay una relativa conciencia de poder es como es que no la han enseñado o sea nosotros somos producto del espermatozoide que gano así no lo enseñaron un espermatozoide que gano yo soy el que gano me gané ese óvulo la mitad mía se ganó ese óvulo entonces es como ahí hay un tema muy delicado yo creo que es para el otro lado donde hay que decirles que lo pongan con pinzas porque ha pasado todo en eso pero si uno piensa si este espermatozoide va solo no llega no llega ni por el punto si mi papá tira un espermatozoide no llega no llega si no tiene todo ese combo detrás entonces también somos colaborativos con el resto y a donde está la educación lo colabora si o que ves como que desde el lado de la educación me parece que es docente pues profe ¿cuánto ganan? profe todos son compitiendo a toda hora bueno es como va se lo relaban a la mano pero no pero no te digo pues ayúdense vayan a estudiar juntos vayan colabórense si o que si eres espermatozoide te vas solo o no llega entonces es como entonces necesito colaboración de todo el combo para que pasara cierta limitante tal vez un seduto para llegar hasta allá y entrar ¿si o que? bueno lo que nos están diciendo es una de las cosas que nos usamos para colaborar en la negociación y es una de las cosas que no nos enseñan los niños que en las instituciones asiáticas lo que hacen es cogen a dos niños de 6 años y le ponen dos peras y al otro tres manzanas y los dejaré para negociar entonces algunos parten las manzanitas iguales y se repartan igual el otro pegan un par de mordiscos y los intercambian y finalmente toda la manzana y la pera o sea empiezan a buscar diferentes metodologías de relacionamiento que finalmente es eso o sea la negociación es relacionamiento y desde ahí es donde parte si es la educación de la de la de la de la inclusive antes nos enseñan a negociar y trabajar con el otro súper y es lo que tiene que ver con la inteligencia me hicieron acordar de dos investigaciones también hay una de la Universidad Carolina del Norte en los Estados Unidos también referida a la felicidad y encontraron los elementos que más hacían feliz a las personas del estudio y el que uno de los que más resaltó es que son muchas por no decir todas las personas que sienten altos grados de felicidad cuando dan el hecho de dar no solamente algo material lo doy porque quiero exacto lo doy porque quiero por eso es que lo doy porque me hace feliz entonces esa condición de dar no solamente desde lo material sino por ejemplo lo que hace lo doy porque quiero de dar contenido de dar conocimiento de dar pensamientos de dar ideas que es algo muy humano también eso lo hace sentir al ser humano feliz entonces no solamente las relaciones porque hay relaciones donde todo es lo que llaman los takers los que toman todo es quitar 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 el mundo me debe todo el mundo es malo conmigo que injusticia el mundo me tiene que dar todo el mundo no me da oportunidades pero pocos se fijan en el dar dar y lo que tienen que desarrollar entonces precisamente cuando yo encuentro lo que tengo para dar que todos tenemos mucho para dar y lo ponemos y lo compartimos eso genera felicidad y dentro del hecho de la competencia visto desde el punto de vista de trascender siempre hace crecer siempre hace yo puedo dar más yo puedo dar más yo puedo dar más y me genera felicidad entonces ahora si dentro de la conclusión nos pasa que el paradigma actual de inteligencia el que nos han enseñado como una forma de razonamiento o de programa cultural o de patrón cultural o de razonamiento o de razón tradición es un paradigma que donde es inteligente el que sabe producir o sea los inteligentes son productores porque es lo que necesita la sociedad actual o el sistema actual productores personas que encajan como buenas piezas en este que yo llamo el monstruo come planetas no el monstruo come galletas sino el monstruo come planetas porque todo su sistema desafortunadamente tiene un mecanismo donde al año estamos consumiendo 23% más de los recursos que el planeta genera o sea si el planeta genera 100 barriles de agua potable al año nosotros estamos consumiendo 123 y es algo que obviamente nos va a ir dejando cada vez sin agua potable etc y así está funcionando esto entonces ese funcionamiento que manda actualmente sobre el planeta necesita inteligentes desde lo productivo más no desde el ser por eso desde lo productivo necesitan calificar para ver a quien le dan el puesto entonces es una inteligencia para que ingrese al sistema no es una inteligencia dada por la vida donde como ya el espermatozoide llegó y nació ya tiene la inteligencia ya lo es y ya tiene mucho para dar por lo tanto en esta propuesta y lo que vengo a dar porque quiero me siento feliz de ser hoy la ramera de conocimiento de ustedes esto que quiero proponer o decir con esto es que si hay una forma de medir la inteligencia si queremos y es la capacidad del ser humano de autocrearse felicidad a través de las relaciones que tiene en la medida que yo me creo felicidad que yo hago todo para ser feliz que eso incluye dar que eso incluye tener buenas relaciones que eso es comprender en esa medida soy inteligente cuando sé que peleas son mías y cuáles no que no simplemente pelear por ejemplo por un color de una camiseta o por un candidato o sea de todas las ideas y conversaciones buenas que pueden haber la que no pelear por candidatos porque ni siquiera son ideas propias porque cuando generamos ideas propias con la inteligencia que tenemos es hey usted y yo tenemos el mismo problema y lo vamos a seguir teniendo mañana unámonos a ver que hacemos y eso empieza a determinar una inteligencia la capacidad de autocrearse felicidad a través de las relaciones porque en sí una definición para mí de inteligencia es que es un código de comprensión es decir la inteligencia nos ayuda a todos nosotros a comprender lo que somos y lo que nos pasa y la comprensión es diferente a entender porque la comprensión determina acción comprender algo es decir ah ok ya sé cómo hacerlo entender algo es entender qué me están diciendo ejemplo clase de matemáticas factorice simplifique la ecuación no sé qué no es igual para x no sé qué haya el valor de y uno entiende que le están diciendo que haga pero no comprende cómo hacerlo y ahí está el pequeño detalle la inteligencia es un código de comprensión que a mí me permite comprender qué me pasa quién soy qué sucede afuera y cómo debo actuar y es tan poderoso y tan integral y tiene tanto que ver con el desarrollo humano en definitiva la inteligencia es para desarrollarnos humanamente en el potencial que tenemos porque es una comprensión aplicada a lo que somos físicamente pero también emocionalmente pero también mentalmente pero también espiritualmente incluso a cómo manejamos el tiempo que nos lo da la naturaleza y cómo manejamos nuestras relaciones en todo eso tiene que ver la inteligencia como código de comprensión y el que sabe manejarla sabrá autocrearse felicidad y ese será el mejor coeficiente que podamos tener de inteligencia ¡Woo! ¡Aplausos! Daniel, lo digas a... Daniel, lo digas a... Entonces, si la inteligencia yo voy a contar aquí de la inteligencia ya que lo respondiste pero me quiero preguntar si es más inteligente quien más comprende lo que pasa es que desaparece la competencia en cierto punto en ese de hacernos daño aparece la complementariedad porque con toda seguridad tú comprendes algo que yo no y lo que yo debo hacer es acercarme a ti para llegar a comprenderlo también y con toda seguridad yo comprendo algo que tú que tú no y lo que debemos hacer es que tú te acerques para que lo comprendas también entonces crecemos juntos por eso no se trata si eres más inteligente tú porque comprendes eso que yo no sino que tenemos el mismo potencial pero tú lo has desarrollado desde una forma y yo desde otra y podemos complementarlo dicen por ahí que una verdad y refutarlo todas las personas que conocemos y las que nos faltan por conocer absolutamente todas saben algo que yo no todas saben algo que yo no y yo sé algo que muchos no saben y eso hace una naturalidad relacional si hay complementarse que sea más rica entonces el que empieza a conectar con su inteligencia lo que busca es complementar lo que comprende con lo que otros comprenden para crecer juntos entonces realmente una de las invitaciones que me gustaría que nos digan a mí me parece que es fundamental la educación en la casa y desde ese punto de vista me parece que hay que reeducar a los papás y que ahí tenemos un reto enorme y es que los papás que no estudiaron creen que son brutos y que así se quedaron ni los que ya estudiaron creen que ya están hechos de romper esos dos paradigmas es el gran reto para dejar que empecemos a conversar y que ellos empiecen a darle otras bases a sus hijos que excelentes si se llegan a complementar en la institución pero que si no se llegan a complementar esas bases sean tan fuertes que les permitan no perder el norte con lo que es la educación entonces me parece que ir a lo que está pasando en la casa es primordial a ver más ambos tienen una fe ciega en la institución y lo delegan delegan la educación de seguir ambos a poder ir a producir a ser institucional hacia el instituto que es una copia de que no espesa en ese sentido de los pueblos no es los pueblos son un esicosísimo de la patria pero la vida de la patria en los pueblos es muy miserable ese es otro tipo de análisis que es un análisis donde se lo grabas culturalmente con una búsqueda de la verdad de la humanidad y si no es un tema de la cultura pero una mixta muy grande lo que está diciendo porque es un país donde no va a ser definida la inteligencia la inteligencia la inteligencia la inteligencia en occidente hace mucho rato en occidente también hay muchos conocimientos que se consideran inteligencias y las 8 inteligencias es una capacidad de su control pero la inteligencia con esto yo digo que hay un tipo de la inteligencia y es la inteligencia es una pregunta de la filosofía especialmente de la ciencia y son diferentes caminos para buscar la verdad entonces yo veo como don Ángeles que atacas a la academia pero todas las demostraciones son como pasas son de la academia entonces la academia ha sido la mejor por mi margen ha sido el mejor acuerdo colaborativo compitiendo adentro para buscar la verdad entonces me parece muy fascinante lo que está diciendo que se llama entregado todavía porque eso es antes de esa discusión nunca la había en el medio pero era un tipo que parece muy importante que estaba como animal que estaba pegado de animal que estaba en los hombres que estaba en los hombres en los otros hombres yo veo que calificar imagínse que se están cayendo los puentes nos estamos matando nos estamos matando nos estamos matando nos hemos crecido calificándonos o sea cada uno tiene el pedido en una búsqueda de la verdad de la cara es una búsqueda es una búsqueda apuntada y nosotros en el medio de la educación como un ente nivelador de la posibilidad de los demás es muy interesante pero creo que hay que definir más los otros ahora tienen que definir más en ese lado totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que sea muy amplio no 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 pero es que si no que a veces uno refuta a veces uno a veces uno refuta cosas que las dieron con otras palabras pero que en el fondo es como uno dice a veces no estoy diciendo que sea tu caso pero digo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si es algo muy complejo es algo que ha sido muy buscado es algo que se presenta desde muchas generalidades y que incluso es algo que para mi lo que es la inteligencia cosas como la inteligencia cosas como el amor cosas como la verdad me parece que la idea de ningún ser humano no va a poder definirla en totalidad sino que precisamente la suma de las capacidades de analizar esas cosas o sea la verdad que yo pueda tener o que pueda creer con la que tú puedas creer o puedas tener pueda sumarse y pueda generar o encontrar caminos para ir definiendo eso pues en eso estoy de acuerdo en que es muy amplio y es muy complejo ahora ir profundizar más en lo que yo quiero plantear con mi inteligencia te lo decía al final como un código de comprensión tiene mucho que ver con la definición que personalmente tengo porque otra de las formas en las que yo crecí y en las que quiero pensar es aprender de todo aprender de todos leer tener como base todo lo que la academia nos ha permitido porque yo no estoy diciendo que la academia como tal tenga que desaparecer sino que hay metodologías que ahora tienen que cambiar y desde ese punto de vista lo que a mi me parece es que hay que retomar el reto de que cada ser humano se sienta capaz de hacer sus análisis y de cuestionar lo que ya está dicho quiere decir que voy un poco en contra de lo que hablan de que hay unos grandes pensadores como diciendo que ellos son los que piensan y nosotros no porque yendo al elemento evolutivo pues la evolución nos dio esa capacidad de pensar y nos dio la capacidad de pensar como una forma de evolución que casi deja de ser física porque ya es de creación de conocimientos incluso de luz porque lo que yo aprendo y lo convierto en palabras en ti genera unas ideas que en ti son la energía que pueden llegar a generar unos cambios comportamentales y esos cambios comportamentales llegan a modificar el código genético de como van a ser la siguiente genética que no solamente puede tener cambios físicos sino es la forma de pensar y de interpretar lo que está ocurriendo entonces como son cosas tan amplias alcanzo a definirlo como un código de comprensión ligado a reconocer la capacidad que tiene el ser humano de cuestionar la creación para comprender y que la inteligencia es el soporte para hacerlo porque ante todo punto de vista la inteligencia tiene que contener el elemento de duda de cuestionar y luego de cuestionar el elemento de encontrar lógica y propósito para mí son cualidades que tiene la inteligencia hay lógica y propósito en ello y cuando tenemos capacidad de comprensión lo que hacemos es encontrar esas lógicas y esos propósitos como Andrew con el ejemplo de la educación yo creo que todos nos dimos cuenta de que no necesariamente la letra con sangre entra entonces ya por algo lógico muchos empezamos a darnos cuenta de que necesitamos empoderar el diálogo o aprender el diálogo ¿por qué? porque eso es lógico dentro de la vida yo puedo llegar a entender con los argumentos que yo le dé los ejemplos como esos son los que podría argumentar para decir que la inteligencia como código de comprensión es un mecanismo para ir entendiendo precisamente lo amplio que es la creación la vida la verdad y que en la medida que vamos comprendiendo pedacitos esa torta grandísima va permitiendo una evolución que no solamente va a ser física sino trascendente en la forma como los mismos seres humanos pensamos es algo muy loco porque yo no sé hasta donde eso tenga sustento fundamento o que otro ya lo haya dicho filósofo pero que si es algo que yo he sentido y que por lo menos desde la experiencia mía propia he visto que tiene una lógica me encanta pensar en eso me encanta pensar que la evolución me ha traído a hacer algo trascendente a crear luz a través del conocimiento entonces por eso estoy hablando con temas demasiado amplios pero la definición que yo trataría de aterrizar es la capacidad de ir comprendiendo y de ir rompiendo límites de ir siendo libre con la inteligencia bueno para cerrar entonces invitarlos a este jueves un gran amigo de lo hoy Mario Cárdenas pornófilo rehabilitado con perversiones secuenciales breve historia del erotismo del cómic eso será en el claustro con fama a la cinta de la noche este jueves como siempre si a alguien no le llegó alguno de los tarritos el de las calcas o el del aporte voluntario está por acá y bueno no musiquita y otro trago para este hasta acá muchas gracias por el pinche aplausos aplausos